¡Aaah! 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 ¡Coleccionistas diversas! ¿Cómo están? Yo emplumado y feliz de tenerlos aquí en una videa más. ¡Bienvenidos sean todos! Y hoy le haremos revisión a la Barbie Extra número 3. Esta fue la primera de la colección de las Barbies Extras que yo compré, pero antes de decidirme hacer las videos para la canal, pues la abrí y ya no tengo la caja. Pero eso no es un impedimento para que le demos su buena viboreada. Así que, sin más choro, les recuerdo. Soy Shula Briskin y esto es Mi Mundo con Muñecas. ¡Comenzamos! ¡Ay, se me pegan las plumas! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! Y no saben cómo me arrepiento de no haber conservado la caja solo para hacerle el recorte de estas Shunches. ¿Ya vieron? Aquí a la número 2. Y acá de este lado a la número 1. Y también recorté este Shunche donde dice Barbie y el logo de Extra. Y haber sabido que podía hacer esto, no la tiraba. ¡Aaah! Como podemos ver, trae un abrigo súper aparatoso, súper peludo, súper abombado. Que a mí me encanta, por supuesto. Es un color, pues el rosa típico de Barbie. Pero está tan abombado, tan aparatoso, que no deja lucir lo que trae abajo. Ni los accesorios, ni el body. Pues el pantalón con estos solanes, pues también no luce tanto. Ni su accesorio de aquí. Luego trae unas greñas adelante, sus shonguitos. El rostro es bello, a pesar de que es el típico molde de Milly. Ya sabemos que en todas las colecciones que salgan de Barbie, todas las líneas, siempre van a incluir a una rubia con el molde Milly. Hasta que no lo cambien. Así que para poderla presionar, le quitaremos este peluche. Miren nada más la diferencia. Ya si le quitamos el abrigo, puede lucir perfecto tanto el body, el pantalón, su pelazo, los accesorios, su bello rostro, hasta raza racadas. Ya ni me acordaba que traía racadas, porque el peluche ese lo tapa todo. Y por supuesto, el wear powers. Como ya les dije, este molde, pues es el típico de todas las Barbies rubias. El molde Milly. Aquí lo único que le cambiaron fue el maquillaje y la expresión de su roxtraxo. Mi bella muñeca no trae casi pixeles. De hecho, me atrevería a decir que no viene con nada de pixeles. Su cabellera, el pelazo, es largo, largo, largo. Prácticamente hasta las rodillas o un poquito abajo de las rodillas. Trae dos tonos de rubio y trae mechas en color rosado. Son como estas, que traen el acabado, el mismo acabado que la Barbie Extra número 2. Que es aquella, que está por allá. Pero a diferencia de esa, estas si vienen como más peinadas y un poquito menos maltratadas que la otra. O sea, si dan como un acabado, una apariencia como de crepe, como pajosas. Pero no se ven mal, o sea, no se ven maltratadas. Y estas mechas rubias con este waffle. Que esto se usó mucho en los setentas, se volvió a retomar en los noventas. Y bueno, ahorita conoce la muñeca tan bella y hermosa. Y trae estas dos mechas por la parte del enfrente. Que la verdad, yo prefiero que la traiga atrás. Porque la neta se enreda con los collares, se enreda con las arracadas. Y siento que tampoco le deja lucir mucho lo del enfrente. Pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. Trae estos dos shanguitos muy coquetos en la parte del enfrente. Y a los lados, estos dos broches en color blanco. Que se pusieron muy de moda. Desde el año pasado. O de hecho, ya llevan un rato. Que antes, en los noventas, se les llamaban cucas. Trae este bello par de arracadas en color plateado. Aquí las podemos ver. Y acá... Ay, estas collares. Una vez que les quitas la liga, ¿cómo se mueven? Y para tomarles fotos o grabar. Bueno, gracias. No coopera nada. Trae tres collares. Uno como tipo gargantilla en color gris. Otro un poquito más larguito. Que son tres estrellas. Igual en tono gris. Y luego el más largo. Que es en tono plateado. Que dice Barbie. Luego, trae este body en color plateado. Que está hermoso. Ahorita se los voy a mostrar sin este pantalón. Trae estos pantalones con un acabado como simulando mezclilla. Y un estampado de estrellitas. Dos. Y trae estos como holanes a los lados. Que la verdad no me hacen muy feliz. Y trae sus botines en tono blanco. Con estas alitas. Ay. Simulando así como a mercurio. Ve al grupo, eh. No sean payasas. También trae este anillaxo. Enorme. De esos de tres o cuatro dedos. Que es un osito. Color azul transparentoso. Ay. De hecho está al revés. Miren. Aquí ya lo puse. Como debe ir. Y pues. La verdad. No soy muy fan de este tipo de accesorios. Pero bueno. Se agradece que pongan algo un poco. Entre comillas distinto. Nuestra Barbie extra. Como ya les había mostrado al principio. Viene con este abrigazo. O chaqueta. De peluche. Como peinado. Porque no viene. No es el típico peluche. El que ponen en los taxis. En el tablero. O en la tapa del baño. De las abuelitas. No, no, no. Este viene con un poco de mejor calidad. Y como les dije. Con la Barbie extra número uno. Estos abrigos. Se me hacen muy del look de la Nana Fine. De hecho me gusta. Porque trae su forro. O sea. Los acabados. Todo está bien. Lo único es que si viene demasiado esponjado. Y siento yo que no le luce mucho. Todo el outfit. A nuestra muñeca. Colección Hours. No sé ustedes. Pero a mí esta bella muñeca. Me da como la vibra. Entre Paris Hilton. Con el look. De Nacaranda. Ja, 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 ja. Y así luce nuestra bella Barbie. Sin el pantalón. Y sin la chaqueta de peluche. Mostrando este bello body. De color plateado. Metalizado. Está hermoso. Está increíble. Vale. Y por supuesto con este podemos hacer mucho más looks para nuestras Barbies. Se lo podemos poner con una falda. Unos shorts. Otros pantalones. O así solitos para que se vaya los aerobics. Otra de las cosas que incluye esta muñeca es esta cosa que se atreven a decir que es un bolso. Por la parte de atrás viene esto que simula un zipper. Un cierre. Ay no. No me gusta. No, no, no. Y por supuesto como todas las extras no podría faltar sus gafas de sol. Que en esta ocasión son redondas y traen unos como bolitas. Como simulando perlas. Y así le lucen estas gafas obscuras a nuestra bella Ruby. ¿Saben qué? Este body también podría pasar por un traje de baño eh. De esos que luego andan mostrando en el Sport Illustrated o en Victoria's Secret. Imagínate saliendo de la alberca así toda carísima. O bien tazonada. Claro. Porque el glamour ante todo lo harás. La comodidad se queda en casa. Y como es bien sabido en todas las integrantes de esta línea vienen con mascota. Y en este caso es un puerco marrano cochino cerdo y ahora lechón de color rosa con sus ojitos cerrados. Es un puerquis rosa con diadema de unicornio y alitas blancas. O sea aparte viene en una base como de una nubecita. Así como que me encante no. Estas cositas se le quitan súper fácil eh. Igual que nosotros. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! 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 ¡Ay no collection hours! Esta mascota en específico. Los shrushes que le pusieron tanto las alas como las de ademas se le caen súper fácil. Y con cualquier cosita se cae de la base. ¡Sacan de quicia! Nuestra muñeca viene con un cuerpo articulado. Como ya sabemos en la cabeza, en los hombros o axilas, en los codos, en las manos, en las rodillas y nada más. Y por poco se me olvida. Este es el único shrushes que guardé de la caja de mi Barbie. Todas traen esta cosa que si la quitas, o sea la puedes conservar y trae como glitter o como figuritas, trae estrellas. La única diferencia entre una muñeca y otra es la figura. En este caso es un osito. Igual que el de su anillo. En conclusión todo lo de esta muñeca me gusta, exceptuando la mascota y el bolso este. La verdad. Yo se los hubiera cambiado y en lugar de eso hubiéramos puesto una base. Porque recordemos que estas muñecas ninguna viene con base. ¡Oh oh! Pues como les decía, lo de esta muñeca me encanta la chaqueta, el body, los pantalones, los botines, los accesorios, las arrapeadas, los brochecitos, su pelo, su roxtro, todo. Pero yo no se lo pondría todo junto. O sea, yo no usaría este outfit. O sea, este abriguito se lo pondría solamente con el body o con otro atuendo que sea como un poco más estilizado en la parte de abajo. Estos pantalones igual se lo pondría solamente con el body sin la chaqueta o con otra blusita, un crop top, no sé. Igual el pantalón no se lo pondría con estos botines, se los pondría con otros zapatos que no sean tan cargados con estas alitas y con estos solanes. Siento que no, 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 no le luce, no le luce. Y todo está muy hermoso como para que pase desapercibido. Colección Hours, ¿y ustedes qué dicen? ¿La incluirían en su colección o no? Conexionistas diversos, ¿y esta vida les gustó? Ya saben lo que tienen que hacer. Dedito arriba, compartir, suscribirse, tocar la campanita para que si la tía YouTube les avise cuando subimos una bonita video por aquí. Y sus comentarios, tú escribe, yo te leo. Y sin más que decir, les recuerdo, soy Shula Briskin y esto fue Mi Mundo con Muñecas. Los veo en una próxima video. Adiós.